Hola que tal gente de YouTube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y el pajarito que interrumpe de manera sumamente constante también está de regreso así es que bueno sin más que decir continuemos con el video y es de que bueno como ustedes ya sabrán a lo largo bueno hace ya algunas semanas se dio a conocer una especie como de lista que Funimation había lanzado los posibles animes que se iban a estrenar con doblaje al español latino en su plataforma y es que bueno esto ya por fin se está cumpliendo y bueno uno de los animes que se anunciaron que fue el de Plunderer lo anuncié apenas bueno en el video de hoy en la mañana publicado hoy en la mañana vaya y pues bueno tenemos la confirmación de que ya se encuentra disponible también el anime de Noragami Aragoto para todos aquellos que estaban emocionados por ver este anime con su respectivo doblaje el doblaje se realizó en el estudio creo que se llama Haimilian en Cuernavaca México y por el momento no se ha dado a conocer como que la lista completa de los actores de voz lo que si sabemos es que el actor de voz que le da vida a Ayato va a ser el señor Iván Fernández y Karen Hernández estará dándole vida a Hiyori Iki así es de que bueno de momento no tenemos más información sobre los actores de voz ni nada por el estilo simplemente tenemos la confirmación de que todos aquellos que tengan ganas de disfrutar este anime en español pues ya lo pueden hacer sin ningún problema así es de que bueno gente esto ha sido todo y hasta pronto